Acá lo mejor le vamos a estudiar en un momento, acá lo puedes ver si no me quiso y pues háganos. Vamos a también a ver un experimento, el de quien 36-25 y el que lo tenga por el pasado ideal. ¿Cuál? El cual quiere 36-25. ¿36-25? Sí. ¿26-25? ¿9? ¿26? ¿27? ¿26-25? ¿26-25? ¿26-25? ¿26-27? Parciré sobre vosotros agua limpia y estréis limpiados por todas vuestras comunidades. y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y aleje al Rey y mis estatutos, y guardaré, y guardéis por ahora. Sobre estos tres versículos vamos a estar aquí abajo. ¿Cuál es el equipo 1, el grupo 1? ¿Quién es? El volón, y ahí en mí, ¿qué haces aquí? ¿Y el grupo 2? No sé, el grupo 3, y el grupo 4. No me lo vamos a poner, no me lo pregunto, ni lo de actividad, solamente es porque el espíritu, que parece que tenemos un poco prácticos, entonces ustedes me van a ayudar con eso. En un inicio, cuando Dios creó a Adán y Eva, él estaba con ellos, ¿de qué por qué? De una forma, de una forma de expresión. Entonces, necesito que el equipo 1 se ponga de pie, y represente esa parte. ¿Y ya? Sí. Dios estaba en el marco de Edén, y él se paseaba por el huevo de Edén, yo supongo que todos los presentes, ¿no? Y iba, y iba, y iba, y iba, y se paseaba en el huevo de Edén, y estaba con ellos. Muy bien, entonces, ¿quién fue lo que causó que Dios, de forma física, ya no estuviera con ellos y fueran destruidos? La desobediencia del pecado. Por el pecado, la presencia de Dios se dio, obstaculizada. Vamos a hablar hoy sobre la presencia de Dios. Entonces, eso es lo que quiero que vean en el grupo 1, la del primer tiempo. Dios, estando de forma física, con su creación. Estaban frente a ellos, se paseaban en medio del cuerpo, y ellos podían estar en contacto con ellos. Pero por el pecado, fueron destituidos. ¿El equipo 2? ¿El grupo 2? Ok. Pues ustedes, vamos a tomar la parte donde el pueblo es liberado de Egipto, el pueblo es liberado de Egipto. ¿Cómo Dios se muestra en ese momento? ¿Cómo es su presencia? ¿Cómo es su presencia? Vamos a pararlos, vamos a representarlos. ¿Cuándo los liberados? ¿Cuándo los liberados? Sí, ¿cómo son liberados? ¿Y están en el desierto? ¿Cómo se muestra Dios? Bueno, vamos a pararlos. ¿El equipo 2? Gracias por escuchar. Ustedes han llegado en casa y se les va a hacer esto. ¿Y de noche? ¿La columna de juegos? ¿La columna de juegos de noche? 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 ¿Pero había otra forma en la cual Dios manifestaba su presencia? ¿Cuál era? Vivía por... Vivía teoricando la risca. ¿Cuál era la otra forma? ¿Con el arca? Dios quería hablarle al pueblo. Entonces, seleccionaba a alguien y llegaba a él y lo llenaba. Entonces, esa persona podía sentir la presencia de Dios y en una tabla podía escribir lo que al pueblo le quería decir. En el equipo 1 hablamos de que la forma era presencial, les podía decir, les podía hablar, les podía decir qué hacer, cómo hacer, cómo hacer. En el segundo tiempo, Dios cubría con su presencia al pueblo como modo de vida. Y llegaba sobre alguien y hablaba al pueblo. A la nube, a la columna del pueblo. Y cuando recibía su presencia y se posaba sobre alguien, el Espíritu lo llevaba y se llegaba a ellos. ¿Cuál es la respuesta que Dios tiene para el tercer tiempo? En el tercer tiempo vamos a hablar no de que Jesucristo murió y vino el Espíritu Santo. En el tercer tiempo vamos a hablar de la vida de Cristo. Entonces, el tercer equipo se puede poner de pie y puede decir cómo operaba la presencia de nuestro medio del Espíritu Cristo. ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Lo que nos ha pasado es que a los que nos ha pasado, ¿no? La presencia nos ha pasado y cómo ha pasado. Entonces en el caso de Jesús, la forma en la que nos hacía, era porque nos protegía, ¿no? Nos protegía, nos ayudaba, nos amaba, pero entonces también nos sanaba, levantaba. Ese era un poder aquí y le predicaba, le hablaba, le hablaba, le hablaba, le hablaba, le hablaba, le hablaba, le hablaba. Les dijo a los niños, el reino de los cielos es de los niños, vengan a mí. La característica principal del primer tiempo era la presencia. La característica del segundo tiempo, ¿cuál era? Era por medio de la ley, por medio de que Dios llegaba, llenaba aquí y hablaba todo. Por medio de la persona. Y la tercera, ¿cuál era? Ya de una manera práctica. Entonces, a lo que voy, la propuesta de Dios estaba en la que quiero. Los hijos creyó uno de este de Carlos. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré el espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne un corazón de piedra y un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra... Entonces, la propuesta de Jesucristo es que, pues, de una forma práctica que su Espíritu Santo ya no llegue solamente sobre Víctor y le habla el pueblo. Ya no llegue otro tiempo sobre luz y le habla el pueblo. La propuesta de Jesucristo es que el Espíritu se pose sobre la persona y pueda actuar ya de forma personal. Entonces, Jesucristo vino a poner el ejemplo de cómo la presencia de Dios tendría que estar actuando sobre nosotros. En el cuarto tiempo, que son ustedes, es cuando Jesucristo promete la venida del Espíritu Santo y ésta llega. ¿En dónde llega? ¿Dónde se dice la vía que llega? En ellos. ¿Cómo opera en ellos? ¿Cómo está el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios en ellos? ¿Entonces ellos nos lo van a representar? ¿Entonces ellos nos lo van a representar? ¿Las patas y el�inacón y el helicuerto? ¿Qué tal si el espíritu se dice? ¿Qué tal si no lo vamos a ver? ¿Qué tal si el espíritu se dice? ¡Mierda! ¿Qué tal si el espíritu se dice? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.